La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. No se llama así, se llama Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas, pero es un consejo pastoral. Tiene uno de esos maléficos grupos de WhatsApp. Yo odio los grupos de WhatsApp. Por una cuestión de respeto, de protocolo, no sé qué, estoy en ese porque bueno, para estar en contacto con otros. Desde temprano, ¿saben cuál es el tema importante del consejo pastoral de los que están discutiendo, debatiendo y ya casi están peleándose entre sí? Sí señor, el Pokémon GO. Un juego nuevo que hay, Pokémon GO. Te quedaste corta con el embobado. Entonces, como yo vio, ¿qué quiere que le diga? Yo aguanto hasta cierto rato, pero dicen por ahí que soy rayado. Al que diga a mí le pego. Entonces, ya no me aguantaba más y empecé a escribir yo. Claro, no contra el Pokémon, contra los que escriben contra el Pokémon. Y terminé diciendo, entre todo lo que escribí, ojalá tuviera Pokémones en la iglesia para que la gente venga. Es excelente para publicidad. Y bueno, en vez de estar viendo demonios todo el tiempo, persiguiendo demonios, en vez de estar las iglesias peleándose o discutiendo por los jueguitos que tal y tal cosa, en vez de ser supersticiosos, en vez de estar teniéndole tanto miedo al diablo, en vez de estar tan asustados por los demonios que caminan, ¿por qué no se dejan de embromar y se dedican a adorar a Dios? Porque en vez de estar preocupados y ocupados de los Pokémon, no se preocupan y ocupan de que las personas conozcan a Cristo. Y que los que lo conocen tengan una relación con Él, que es una carga muy fuerte que hay en mi corazón. Por eso, les cuento esto simplemente por lo que estaba diciendo mientras cantábamos. que nuestra actitud refleje lo que decimos, lo que creemos, que nuestra actitud refleje que realmente quiero levantar mis manos, quiero que Él descienda a su gloria, que realmente demuestre que yo creo lo que Dios va a hacer. Que darle la gloria no es simplemente ponerse en modo reina valera o ahora estoy funcionando dentro de la iglesia, entonces levanto las manos y le doy la gloria. No, darle la gloria es con mi vida. Ayer me decía un joven, Dios me dio esta palabra así, así. No entiendo qué me quiere decir, me está diciendo que lo honre y le dé gloria. Digo, bueno, honrar a Dios y darle gloria significa que con tu vida y con tu conducta diaria seas un reflejo de Dios y que en todo lo que hagas lo estés respetando. Seguramente no andás del todo derecho. Y no, me dice. Bueno, si no andás del todo derecho, darle gloria a Dios, honrar a Dios es que donde vayas, donde te muevas, se vea que Dios está con vos. Honrar a Dios no es solamente ponerse en adorar, sino que mi vida esté adorando a Dios. Usted no se imagina, y si se ha experimentado lo sabrá, pero no se imagina los cambios que eso produce en nuestra vida. El tiempo en la presencia de Dios, estar con Él, estar en intimidad, cambio y transformación en nuestra vida. Cuando dice, tercera de Juan, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Termina diciendo, así como prospera tu alma, como cambia, como crece. Del mismo modo que prospere tu vida, del mismo modo prospere tu espíritu. Y dice, que te vaya bien en todas las cosas. Cuando yo me acerco a Dios, cuando le doy lugar a Dios, me va bien en todas las cosas. Les voy a leer unos versículos nada más y vamos a participar de la cena del Señor, si no, no nos vamos más. Si no, en vez de hacerlo con pan, tenemos que hacerlo con ravioles a esta hora. Hechos capítulo 13. Me asusta a usted. Versículo 26. Dice así, don Pablo, que está escribiendo, hablando esto. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que se den todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Me detengo acá. Pablo está diciéndole a los judíos que aquellos que crucificaron a Jesús lo hicieron con razón. Que lo que hicieron estuvo bien hecho. Está diciendo que lo que hicieron aquellos que lo condenaron, y tal vez uno podría pensar o decir injustamente, a uno podría alegar que hubo mentira, que el juicio fue tramposo. Todo eso es cierto. Que los testigos fueron manipulados. Como pasa siempre, ¿no? En toda la historia eso no cambia. Todo eso es cierto, pero está diciendo, fue Jesús juzgado y condenado conforme a la Escritura, a la palabra del Antiguo Testamento, y dice, todo lo que hicieron fue correcto. ¿Por qué fue correcto? Jesús era un hombre que confrontaba. Jesús salió del sistema establecido, Jesús se movió y se manejaba fuera de lo instituido. Jesús iba en contra de lo que se esperaba que hiciera. Jesús no respondía a las autoridades que tenía que responder, no seguía los pensamientos de los sacerdotes, de los religiosos, se alejaba de las tradiciones, de las costumbres judías. Iba en contra de esas mismas y las confrontaba. No solamente que tenía una forma de vida distinta, sino que hasta le decía, lo que ustedes hacen está mal. Si nosotros nos pusiéramos un momento, nosotros vemos la historia de Jesús desde nuestro lado, como cristianos. Pero si nos pusiéramos como contemporáneos de Él, de aquellos a los que Él confrontaba, capaz que les damos la razón a los judíos. Si nosotros nos pusiéramos de ese lado, capaz que decimos que Jesús era un sinvergüenza, un delincuente. ¿Qué haría usted si de golpe entra a la iglesia hoy alguien y me saca el lugar en el púlpito y empieza a decir, yo soy el Hijo de Dios a quien Dios envió, la Biblia habla de mí, se cumple en mi vida lo que Dios dijo, así que ahora ustedes me tienen que seguir. ¿Qué harían ustedes? Yo les digo lo que yo haría, los saco a patadas. Por hereje, por sinvergüenza, por mentiroso, por todo lo demás. Bueno, eso es lo que hizo Jesús. Jesús vino a pararse en medio de un sistema religioso y a revolcárselo. Y a decirle, todo lo que ustedes hacen está mal, es cualquiera. Confrontaba. Jesús no reunía los requisitos y las condiciones para cumplir el cargo que él decía que tenía que tener. Jesús no pertenecía al grupo de los sacerdotes, sino que pertenecía a otras familias, a otra tribu de grupo de Israel. Jesús no tenía derecho a entrar al lugar santísimo, al lugar íntimo de la presencia de Dios, porque solamente los sacerdotes entraban. Él solamente podía quedarse en el patio general. Jesús no cumplía algunas normas básicas. Por ejemplo, le decía a sus discípulos que no ayunen, cuando los judíos obligaban a ayunar tantas veces. Jesús le hacía a sus discípulos que hicieran cosas que la ley prohibía. Como por ejemplo, dice que entraban a los campos y en vez de un día de reposo, que no se podía hacer nada, los discípulos arrancaban espigas de trigo y se ponían a comer semillas de trigo. Cosa prohibida por la ley judía. Y él hacía que lo hicieran. Y cuando le venían a discutir, él confrontaba. Hizo todo distinto por esas cosas. Él se dijo a sí mismo y dijo a los demás, como le dije recién, que era hijo de Dios. Se presentó como hijo de Dios. Abofeteó con esa manera y con esas palabras a los más religiosos. Porque era herejía lo que estaba haciendo. Como cuando aparece a uno de esos falsos sanadores y uno dice, este es un trucho. Bueno, eso mismo hacía Jesús. Era un confrontador. Capaz que, obviamente, no me voy a poner ni a la altura de Jesucristo, ni mucho menos, pero capaz que eso es lo que más me gusta, por lo que les conté recién del WhatsApp de la FISE. Ser confrontador. Creo que eso es lo que nos lleva a alcanzar y a recibir las bendiciones, al cumplimiento de las promesas. No acostumbrarnos, no amoldarnos. Pero una de las cosas que a mí más me marcan de Jesús es esta palabra que les estoy diciendo. No reunía las condiciones. Entre muchos de nosotros, tal vez muchas veces, tal vez por una cuestión de vida, de formación, de pensamiento, de educación, tal vez por cultura, por la familia, por cómo fuiste formado, cómo te criaron. Uno piensa que no reúne las condiciones. Muchas veces en el trabajo, muchas veces en la familia, muchas veces delante de las personas, los amigos, uno cree que no reúne las condiciones. ¿Cuántas veces le pasó pensar que fulanito de tal simplemente porque viene de otro lado o es extranjero? Esa vez más, es más importante. O porque tiene un título de, póngale el título que quiera, el título que se le ocurra. Tiene el título de, entonces, ¡Ah! Es importante, yo no soy nada. Me decía ayer una persona, hablando de un tercero, a quien ustedes no conocen, dice, al final, tantos años, tal persona me estuvo enseñando, ministrando, formando en la fe, tantos títulos que tenía, tantas chapas y tantas, tantas arrogancias que hacía, y en definitiva, ahora me doy cuenta que no sabía nada y que todo lo que me enseñó estaba mal. Digo, bueno, simplemente estamos yendo a la Biblia y la Biblia te está mostrando cómo son las cosas. ¿Cuántas veces nos ponemos por debajo pensando que los demás son mejores que nosotros? Eso está bien, en cierta manera, está bien en el concepto de la humildad, pero está mal en creer que, porque no reunimos algunas condiciones, Dios no tiene para nosotros las bendiciones que Él dice tener. Porque la bendición de Dios para nuestra vida no depende de nuestros requisitos. No depende de si yo doy la medida. Lo que Dios quiere darme no depende de cómo yo me porte. Lo que Dios quiere darme depende de cómo yo le crea y cómo yo me acerque. Romanos capítulo 5, versículo 8, si lo leo un cachito conmigo, búsquelo, no me quiero extender, pero dicen que es el vicio pastoral. Se dice, ya termino enseguida Una vez que compartí una palabra en la federación, porque nos piden predicar en forma rotativa a todos, entonces estaba yo predicando y dije en un momento, ya termino, y salta uno, ¡ay, no diga eso! Porque es como un código, cuando un predicador dice, ya termino, agarrate, media hora más viene. Entonces le digo, no, no, pero es verdad, es verdad, ya terminó, de verdad, y fue verdad. ¿Encontraron Romanos 5,8? Dice, ¿cómo empieza? A ver, léelo, mírate por favor. ¿Sí? ¿No estamos entre familia? ¿No estamos charlando? ¿Escuchó esa partecita, ese final? Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que lo que Jesús hizo por nosotros no fue porque somos buenos, no fue porque somos lindos como yo, no fue porque nos portamos bien, no fue porque estamos santificados, no fue porque andamos derecho. Cristo murió por nosotros porque Cristo decidió morir por nosotros, siendo nosotros pecadores. Entonces, la bendición de Dios para tu vida no depende de tu condición actual, sino depende de la medida de tu fe. La bendición de Dios para tu vida no depende de cómo estés, cómo te sientas, de lo que te hayan dicho, de lo que te hayan acusado, de lo que te hayan maldicho, no depende de aquel que te señaló y te dijo nunca vas a hacer nada, sos un inútil, no servís para nada, no depende de esas cosas, no quiero hacer catarsis por ese lado, sino depende de cuánto adores a Dios. porque repito y volviendo a Hechos 13 y ya terminando y vamos a orar y vamos a participar del pan y la sangre de Cristo, Jesús no reunía las condiciones, Jesús no daba la medida, sin embargo, a pesar de que todo lo que se hizo con Él fue correcto, a pesar de que lo que los juzgaron no actuaron correctamente, lo que los juzgaron fue porque Jesús era un hereje, lo que los juzgaron fue porque Él estaba fuera del propósito de la ley según el entendimiento de los judíos, miren lo que pasó, versículo 28, Hechos 13, versículo 28, y sin hallar en Él causa digna de muerte, pusieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, verso 30, más Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que Dios quiere hacer con tu vida, está fuera de la ley, está fuera del razonamiento, está fuera de tu condición, lo que Dios quiere hacer con tu vida, aunque tal vez estés pasando algunas cosas que son consecuencia de errores, aunque tal vez estés pasando problemas porque tomaste malas decisiones, aunque tal vez estás viviendo un tiempo de dificultad, aunque tal vez tengas que estar esperando que pase el desierto o la brecha, cuando sea el momento apropiado, Dios, en contra de todo lo que se diga de vos, Dios te levanta de esa situación. En contra de lo que te hayan señalado, lo que te hayan profetizado, en contra de lo que hayan declarado sobre tu vida, si incluso fue alguna persona con autoridad espiritual que soltó palabras de maldición sobre vos, pasa eso, aunque no lo crea, y si lo sabe, bueno, pasa, Dios está por encima, Dios te levanta. Y uno puede estar diciendo, pero ¿y qué pasa que Dios no me responde? Y uno puede estar diciendo, pero ¿y por qué no veo la respuesta? ¿Por qué no veo que esté hablando? Porque Dios está tratando en el interior y tal vez hay cosas que tienen que pasar porque es correcto, porque cumple la ley y tal vez hay cosas que tenemos que soportar porque son consecuencias de algunos de nuestros errores, pero eso no quiere decir que Dios no bendiga, sino que quiere decir que Dios está esperando. Porque mire cómo termina unos versículos más abajo, versículo 34 en adelante. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Se lo traduzco, quiere decir lo siguiente, en el proceso, en el tiempo que usted esté pasando, aunque haya caído y tenga que morir, o sea, pasar una situación de necesidad, cuando Dios te levante vas a estar en la condición perfecta. Habla del cuerpo de él que no se descompuso, cuando Dios te levante tu vida va a estar con todas las condiciones que Dios ha determinado para que reciba su bendición. Cuando Dios te levante no va a ser tiempo perdido, no va a ser tiempo demorado, no va a estar atrasado, sino que Dios cumplirá, como les dije, no sé si fue el domingo pasado o el anterior, Dios cumplirá su propósito en mí. Iglesia de Restauración Avenida San Martín 23-24 Florencio Varela Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19-30 y los domingos reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños. Gracias por ver el video.